¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos la pena! ¡Vamos la pena! ¡Vamos la pena! Increíble, increíble, realmente colmó mucho nuestras expectativas. La verdad que un marco de público, la gente lo disfrutó, lo gozó en familia, habían todo tipo de generaciones acá en el placer conviviendo, de una manera muy armónica porque la verdad que no hubo un solo disturbio, un solo problema, ya la gente se retiró lentamente sin ningún tipo de inconvenientes y eso la verdad que nos llena de orgullo y de alegría porque no es fácil organizar un evento de este tipo y bueno y después todo lo que fue los puestos de comidas y de bebidas que vendieron y trabajaron muchísimo, así que una noche completa, espectacular, el clima acompañó, la banda fascinadas, ustedes ya estuvieron haciéndoles entrevistas, los chicos ya habrán dado sus testimonios, pero la verdad que fue una noche espectacular. En realidad la idea de La Vela era una idea que surgió el año pasado, pero realmente no nos animábamos porque sabemos que primero que nada que es una de las bandas más importantes del país, que hoy tiene un carácter internacional que no se puede desconocer, pero tiene un rock un poco más pesado, entonces habíamos arrancado la temporada pasada, dijimos arranquemos, dijimos con Intendanta, arranquemos con O te va a gustar como prueba piloto y vemos lo que pasa y como salió todo bien dijimos, bueno, apostemos un poquito más porque siempre también tratamos de eso, de darle un poquito más de condimento a las cosas y la verdad que por suerte las cosas salieron muy bien. ¡Suscríbete al canal!